Hola, yo soy Rafael, estudiante de la Licenciatura de Humanidades y Narrativas Multimedia y hoy voy a hablar sobre un cuento de Juan José Arreola que se llama Un Pacto con el Diablo. Juan José Arreola nació en Jalisco, en México, en 1918. Fue un escritor prodigioso, autodidacta y obtuvo múltiples premios. Su obra no es muy extensa, sin embargo es muy variada y por lo tanto no se le puede encerrar en un solo género literario, aunque tiene como prestaciones, por así decirlo, del realismo mágico. Sus narraciones están escritas con técnicas muy variadas, pero que están muy bien mezcladas. Es conocido por tener un humor muy claro, pero también por la seriedad de sus temáticas. Entonces mezcla el humor con la seriedad de los temas y hace una especie de tragicomedias con sus narrativas. Algunas de sus obras más representativas son Varie Invención, en 1949, Confabularios, en 1963, donde se incluye el cuento que voy a analizar, La Feria, en 1963 también, y su primera obra, su primer cuento fue Hizo el bien mientras vivió, en 1943. Un pacto con el diablo cuenta la historia de un hombre del que no sabemos su nombre, que va al cine para darse un respiro de la difícil situación económica por la que está pasando. Allí proyectan una película cuyo argumento es precisamente un pacto con el diablo que hace el protagonista llamado Daniel Brown. Mientras la historia en la pantalla avanza, se entrelaza con la conversación, el diálogo que tiene el protagonista del cuento con un sujeto que está sentado a su lado. Más adelante nos daremos cuenta que es el diablo. Este, mediante argumentos, pretende hacer un pacto con el protagonista del cuento, como se muestra en el filme. Este relato cuenta con un narrador diagético. El narrador, según Genet, este narra la historia al mismo tiempo que la protagoniza. Además de que está narrada en primera persona gramatical, Yo-Yo, que él está enunciando las acciones mientras las va realizando. El narrador es a la vez sujeto bajo el esquema de actantes de Greymas y también actúa dentro del cuento. Por lo tanto, podemos entrar en su cabeza y saber qué piensa o qué siente. Además, podemos saber cuál es su objeto de deseo, que en un principio parece ser mejorar su situación económica, pero más adelante podemos ver que su verdadero o su real objeto de deseo es la felicidad, la cual no va a poder alcanzar si hace el pacto con el diablo. Podemos observar tres personajes más. Por un lado, el diablo, que es el antagonista y oponente del sujeto, pues al querer hacer un pacto con él, puede dificultar el alcance de su objeto. Que es la felicidad. El otro personaje secundario es Paulina, la esposa del protagonista, quien funge como ayudante en la historia al calmar la ansiedad del protagonista. Y pues así poder ser feliz de alguna manera. Y bueno, en tercer lugar está el personaje secundario de Daniel Brown, quien a pesar de no aparecer en la realidad del protagonista, funciona como arquetipo que aporta ideas y puede dar soporte también al relato con sus acciones. En este caso podemos ver a Daniel Brown como el destinador del objeto de deseo, pues él muestra al sujeto del cuento, por medio del ejemplo con sus acciones, cómo obtener la felicidad cuando acaba la historia en la película, que no necesita dinero para poder ser feliz. Así el sujeto se convierte en destinatario del objeto también, puesto que él alcanza el objeto, pero el objeto es para sí mismo. Casi toda esta acción ocurre en un cine, precisamente porque se proyecta la película, pero dentro de la sala, mientras se está proyectando, como dije anteriormente, los personajes están conversando. Después, para platicar más a gusto, por así decirlo, se mueven a un pasillo del cine. Solo cambiamos de escenario como drásticamente cuando, en el desenlace del relato, cuando nos ubicamos en la casa del protagonista, cuando ya está con su esposa y ella lo calma. El cuento está narrado de manera lineal, va desde un principio hasta un final en línea recta, pero se narra en retrospectiva. Es decir, las acciones ya ocurrieron y se nos están presentando desde un presente. El narrador nos cuenta qué le pasó, en pocas palabras. Por otro lado, el nivel de la historia es metadiegético, puesto que se nos presentan dos historias al mismo tiempo, tanto en la pantalla del cine como fuera de ella. Ambas historias se relacionan en sí y llegan a un desenlace. La historia que ocurre en la pantalla complementa la historia que se nos da en el cuento y así podemos deducir ciertas cosas que suceden. Pues muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado y que se suscriban y que le den like. Muchas gracias.